En nuestra localidad se realizó una jornada de donación de sangre, actividad que según la Cruz Roja Colombiana tuvo buena participación a comparación del año anterior, un total de 83 unidades recepcionadas, gracias a la vinculación de los jardineños para donar vida. La donación de sangre es una necesidad social ya que por cada mil habitantes se necesitan al menos 40 donantes, por eso la Cruz Roja Colombiana realiza jornadas de donación de este líquido vital. Con Lorena Zapata conoceremos un poco más de cómo se dona. Gracias por ver el video Bueno, en realidad la sangre que las personas donan se renueva durante las 48 horas, o sea que al tercer día nuevamente se van a renovar estas células al cuerpo, van a oxigenar la sangre, renovar tanto las células como la sangre, evitar enfermedades cardíacas, infartos, derrames, las personas con colesterol, la hipertensión que los tienen pues como muy elevados, eso ayuda a disminuir esos niveles tan altos de hierro en el cuerpo. ¿Cuál es la cantidad de sangre que se dona? 450 mililitros, eso equivale a menos de medio litro de 8 litros de sangre que tiene un adulto en el cuerpo. ¿Qué precauciones se deben tomar después de haber donado? Las personas como van a presentar una pequeña deshidratación, lo único que tienen que hacer es tomar mucho líquido, o sea tomar durante los tres primeros días mucha agua pues como para ayudarle a la recuperación de la sangre, igual ella hace solita su trabajo. No subir ni bajar escalas muy rápido, no hacerle mucha fuerza al brazo del punzón. ¿Cómo saber si la sangre es segura? Bueno, después que la sangre es recolectada se lleva al banco de sangre de la Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia, allá se le hacen los diferentes estudios, son nueve pruebas tanto de transmisión sexual como de tipo tropical, inclusive en caso tal que salgan con alguna reactividad se le comunican directamente al donante. ¿Cada cuánto alguien puede donar sangre? Bueno, pues para este año salió una nueva ley. Las personas mayores de 30, las mujeres pueden donar cada 4 meses, menores de 30 años pueden donar 6 meses. Y para los hombres mayores de 30 años pueden donar cada 3 meses y menores de 30 cada 4 meses. ¿Cuánto será la próxima jornada de recolección de sangre? Bueno, en realidad acá en el municipio lo realizamos cada 6 meses, o sea 2 veces al año, pues dándole el tiempo a las personas que hicieron la donación y que lo vuelvan a hacer en la próxima campaña. ¿Se puede donar en algún lugar diferente de estas jornadas? En realidad los bancos de sangre, o sea las clínicas y hospitales con los que cuentan banco de sangre y ya las extramurales que nosotros nos dirigimos a los diferentes municipios a hacer las campañas. Soy donante permanente, constante en donar sangre, cada año en cada ocasión que pueda yo dono sangre. En un momento no pude hacerlo por el virus, de la gripe, pero sí tengo esa costumbre por varios motivos. Uno es colaborar en bien de los demás, el banco de sangre es una oportunidad que tienen para un momento de accidente, de peligro, de necesidad. Todo uno mira un servicio, esa ayuda para ellos. Muchas veces un enfermo llega y no hay facilidad para en ese instante de buscar la sangre y ya tienen esa reserva. Para ese motivo de reserva en casos necesarios y en un sentido de la fe, un sentido cristiano de servicio a la comunidad, con frecuencia lo hago. Si el banco de sangre recuerda seguir las indicaciones de los especialistas, por ejemplo, no recibir mucho sol, no tomar bebidas alcohólicas, no fumar y mantenerse hidratado. Informo para Semana a Semana, Kevin Quintero Cernan.